¡Suscríbete al canal! 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 Ah, mis princesas, ya las puedo ver en la corona, lo que hacen la madre de sus hijas. Claro, en este casito no le viene nada a la princesa. Ah, muy insegura de finir. Claro, claro. Disculpe. Sí, la disculpe. ¿Y es usted? ¿Vendrón a mi casa? Ah, ¿ya sabía que me hubieras aportado en mí? No. No, y vos sospechas la palabra que aparece, sospecha que está un poco... ¡María, nunca! ¿Usted lo dijo? No, ¿yo? Oh, mi querida, Marlene. Podría decir, le iré a dicha mía. ¡María! ¡Ya, eso! ¿Qué te aporta? ¡María, no es tú! ¿Qué soy yo? ¿Tú? ¿Yo? Cenicienta, la zapatilla, el baile, el frío... ¡Ah, claro! ¿De qué otra forma se me diría mi pie en esa jata pastrosa? ¡Ah, por Dios! Con mi padre, tú sabes, un poco de libido, un poco de libido, un poco de libido, y que tenemos una baloneta, por ejemplo. Los hechizos de corta refusionaron conmigo. El de riqueza sí que obtuve, fui viuda dos veces, la tercera que le pude una semana, sin contar el astro de hija que me recuerdo. ¡Ah! ¡No, por Dios! ¡No, por el que me recuerdo! Recuerdo, pero déjame, no sé lo que me pediste. ¡Pero déjame, me recuerdo que me recuerdo, que me consigue con mi corazón oscuro! Segundo, mis padres hiciste de tus maridos haciéndolos trabajar muy cansado y bien sabiendo perfectamente que estaban viejos y enfermos. ¿Qué te puedo decir, cariño? ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? ¿Qué te quiero decir? ¡Ay, qué corazón! Muy bien. No me permití que vengas a sentarme en casa. ¿Qué es lo que quieres? No, 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 no. Yo tengo que disfrutarte. Entonces, como verás, los hechizos de cuarta no funcionan en la serie 7. Pues ella está pagando su purga. ¿Alguna vez mis hechizos no funcionan? Pero parece que él es tuyo. ¿Sí? A ti ya nada más te falta la toma. Basta. Fuera de mi casa. Tú no existes. Tú no existes. Fuera de mi casa. Fuera, fuera. Eres parte de la imaginación. Eres parte de la imaginación. Fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Tú no existes. Tú no existes. Madre, ¿te te estás bien? ¿Ajú? 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 Claro. Sí, más te dio un comentario. Que es un gran afecto. ¡Mantanía! ¡No te hagas la novena si a nadie! ¡No te hagas la novena! ¡No haces nada! ¡No te hagas la novena! 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 Vamos a ver... ¿Qué es lo que se da? 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 Acérquese, por favor. Sí, es lo que se da. No le daré más preámbulos a esto. Dígame, ¿y es verdad si usted dio información al rey o acerca de la sujeza, Daniel? Claro, de nada. ¿Y es verdad también que usted discapcionó la información para el edificio de sus adorables hijas y para usted? Me temo, su majestad, que no hace cualquier cosa por sus hijos. Usted me entiende más que nadie. ¿Qué es lo que se da? ¿Cómo pusiste? Pero que me he dado cuenta que no estamos con ella. ¿Usted es padre insolente? ¿Qué no se atrevan a decir? ¿Cómo se atreven a hablar? Ah, mi majestad. ¿Qué vos decido que recibirán la pena máxima por esa carta? Sí, mi majestad. ¿Qué no se vea alguien a ver con usted? Ah, ese será mi fe. Claro, tengo mucha relación la pena. Claro, porque te hará bien. Me parece que no todas las naciones vinieron el día de hoy. Yo. Vámonos, le presento a la reina Daniel de Bárbara. ¿Qué no se atreven a la reina Daniel de Bárbara? No se atreven a la reina Daniel de Bárbara. ¡Gracias! No se atreven a la reina Daniel de Bárbara. No se atreven a la reina Daniel de Bárbara. Nomás algunos y hombres f tacos al edadio. Y lo Gutiérrez las ch результатan ha sido que la ¿qué más...? Das a másсы en la00a iniciativa, Gracias por ver el video.